cinza presentó su promoción dedicada a la madre nicaragüense todo lo que mamá necesita lo encuentra en cinza mediante la cual desde este 8 al 31 de mayo los clientes que visiten las circunzales de cinza a nivel nacional podrán escoger el regalo para mamá entre numerosos artículos exclusivos prácticos y con grandes porcentajes de ahorro y participarán en la promoción de tres certificados de regalo de un mil dólares cada uno para que tres afortunadas madres disfruten de un día de compras en cinza esta promoción fue presentada por rodolfo rodríguez gerente de mercadeo de cinza quien habló al respecto la promoción no solamente trae grandes descuentos innovadores descuentos verdad sobre los regalos de nuestra mamá sino que también pueden participar en rifas de certificados de regalo de hasta mil dólares en el certificado de regalo de hasta mil dólares y también contamos con nuestra calidad comercial que por esta temporada estarán brindando financiamiento a 0% de interés a tres meses también planes de financiamiento de hasta 48 meses también contamos con otra otra rifa verdad de por la compra de cerámica tritex y cerámica perdón porcelanite estará participando en inmuebles de hogar de hasta 7 mil dólares especial de mamá tenemos productos específicos con grandes descuentos a pesar que nos mantenemos con descuentos en toda la tienda verdad pero en especial de mamá si va dirigido principalmente para aquellas personas que quieren darle un regalo mamá y quieran continuar sus proyectos con empezar sus proyectos de construcción decoración y remodelación la promoción estará vigente desde el 8 de lunes 8 verdad de mayo hasta el 31 de mayo así que el momento de aprovechar con imágenes de martín paisano reportó a de la yerdi